Por medio de TikTok se hizo viral un extranjero que mostró en un video la manera en la que por primera vez comieron un tamal. El TikToker explica que unos vecinos de su papá que son mexicanos, le regalaron varios tamales, por lo que su padre le dio dos. Poco después se observa que corta el tamal en varios pedazos y después lo mete al microondas para calentarlo. Finalmente comienza a comerlo, sin embargo lo hace con todo y la hoja de maíz que lo cubre, desatando la risa de los usaros en las redes sociales. En otra parte del video el extranjero menciona que su novia le hizo notar el error que cometió al comerse el tamal con la hoja. Mi novia me acaba de decir que soy estúpido, que debo desenvolverlos, entonces si tienes uno de estos en público y tienes que comerlo enfrente de la gente, desenvuélvelo antes de comerlo. Comenta el joven en su video de TikTok. Por otra parte en otro video y con otro tamal mostró que en lugar de meterlo al microondas lo puso en aceite, algo que a otros mexicanos no les gustó del todo. Pero al tiktoker si, ya que asegura que el sabor de este platillo mejoró. Sin embargo los comentarios de las publicaciones algunos mexicanos se burlaron de la situación.